Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de LEGO Marvel Superhéroes, eso es Hoy vengo con un problema que seguramente a muchos de vosotros os ocurrirá, vale Y es que cuando vayáis a buscar todos los minikits a las misiones, seguramente en cada misión hay 10 minikits Pero gracias a los tantos bugs que tiene este juego, pues seguramente muchos tendréis 11, 12, 13, 14 minikits en cada misión Vale, os habréis cogido más minikits de los que necesitáis ¿Qué pasa con esto? Que no vais a conseguir el 100% del juego Se os va a quedar el porcentaje en el 99,9% porque el juego entiende que si tienes más de 10 minikits en cada nivel No tienes 10 minikits, con lo que no has completado esa misión al completo Entonces para que cuando tengáis el 99,9% del registro del progreso de vuestro juego Simplemente tenéis que entrar en esa misión que tenéis más minikits de lo que debéis O sea, por ejemplo, 11, 12 minikits, como estáis viendo en el vídeo Entrad la misión, guardáis y salís al instante y os saltará el trofeo del 100% Es una tontería, pero es que el juego está lleno, lleno de bugs de este tipo Y os recomiendo totalmente que no cojáis más minikits de los que necesitéis Cuando lleguéis a 10 de 10, dejadlo, salís del nivel y no cojáis más Porque si cogéis más, el juego va a entender que no tenéis los 10 minikits Y no os va a dar el 100% del progreso Así que bueno, una pequeña solución que a mí me ha servido Porque yo iba a sacar el platino y me ha servido a mí Así que espero que os haya gustado Y si os ha gustado un like favorito os agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!